Empedocles 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 ¿Qué quieres hasta atrás tío? ¿No ves que estoy en los brazos de Morfeo? Chales Empedocles No te conocí esas mañas Lucia Sansa Así se dice Cuando uno está durmiendo la mona Ah, pues no sabía ¿Y qué quieres? ¿Para qué me despertaste? Ah, pues es que quiero que le eches un ojo a esto A ver El diputadaso de Chihuahua Víctor Uribe Subió al congreso de su estado Oh, la propuesta De vender alcohol las 24 horas Los 7 días de la semana Como la béisbol Chale Esta noticia está de aquella Ellas Imagínate Poder chupar sin parar Es el paraíso terrenal, ¿no? Ya no habría hora feliz Si no se van a feliz Y entonces Salir de una barra y pasarte a la otra Y así Progresivamente Y si te quedas jetón No hay tos Te despiertas Y a seguir inflando Pa' bajar la cruda Cámara A ese diputadaso Hay que hacerlo gobernador ¿Cómo gobernador? Oh, carnal Hay que hacerlo presidente de la república Tienes razón Mínimo se merece el cielo, ¿no? Hay que proponer que su nombre Se ha escrito con letras de oro Juntas a las demás Proceres de la patria ¿Los qué? Proceres ¿No sabes qué es eso? Oh, pues ni en cuenta Así se les llama Porque son más que seres Son algo así como una divinidad Ah, bueno Pues entonces que lo divinen Sácate el pomo Pa' brindar por ese diputadaso, ¿no? Ahí está Pero yo primero Ya ves, barrabas Ahora tú Va por usted, diputado Ay, ay, ay Ah Bueno Pues alistemos las petacas Para el viaje ¿Qué? ¿También le vamos a hacer eso? No Las petacas O sea, las maletas Ah Ya dijiste Ahorita las hacemos de volar Chihuahua La tierra prometida Ahí te vamos